Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ella. Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vi, la tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Decida, ¿qué hay? ¿La has hecho? Allí le ha hecho, jefe. Ya, pues acuérdate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me apuesto el sur, para allá, para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla. Todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Risita! Y la encontré, porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a ver toda la vez de paellera. ¡Azúbate! ¡Azúbate! Mira donde llega el agua. ¡Llegaba el agua en el restaurante! Había subido la marea. ¡Llegaba el agua en el jardín! ¡Es tú! ¡Ay, que hacemos! ¡Que hacemos ahora! ¡Con los dos sacos largos! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró a 500 veces y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido en el barco ese del petróleo en el prestigio en el prestigio en el prestigio en el prestigio y ya no trabamos la cocina ya aburrí sin la cocina no no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 calas pues viste lo que me lleve yo para sevilla y ya aburrecí la playa y yo no quiero arroz ni en china vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!